Para ver si vuelvo Llévame pero no me sueltes Llévame donde tú agrietes Tócame pero no tan fuerte Puedes romper, que puedo romperte Llévame donde no haya luz Llévame donde nunca estés tú Llévame en tu mismo visión Que quiero temblar en tu mismo sitio Que quiero temblar en tu mismo sitio